¡Qué rico ese! Estoy forrado, dices. Si le caen un pufo a ella de 200 pavos, ya se lo pagaré, le he dicho. Pues que, ¿saben las brujitas, eh? Si no lo sabéis en este canal, ¿saben las brujitas usando una imagen? Y por eso ella se ve así. Ok, yo. El gobierno no está matando. Pues nada. ¿Vas a preguntar los puñalos? Los puñalos. Oye, ¿qué haces? Van a hacer pis, ¿eh? ¿Quién? Una mierda que no le paga a sus hijas. ¿Qué paga? ¿Qué? ¡Ah, eh! ¡Ah, eh! ¡Ah, eh! ¡Salud! ¡Salud! Porque la sala no pude bajar. ¡Ah, bueno, ahora, si se bota un cuadro, pues se irán a comer. ¡Laja! ¡Otra! ¡Laja! 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 ¡Laja!